Hola, ¿cómo están? Yo soy Kalinda y bienvenidos, bienvenidas al canal. El día de hoy estoy con nuestro coach, y digo nuestro porque es el coach de Vivi y el mío y el de muchas otras personas. Él se llama Alfredo Ávila. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, gracias. Yo le digo en realidad coach porque pues alias el coach. Así es. Exacto, ¿no? Alfredo lleva una carrera en el deporte larguísima que otro día les vamos a platicar con calma. calma, fútbol americano, alpinismo, no sé qué, todo. Arte marcial, sí. Todo lo que se te ponga. Un poco de todo. Exacto, un poco de todo. Pero la razón por la que invité a Alfredo es porque es una persona que claramente tiene muchísimo conocimiento sobre el deporte, sobre el ejercicio, sobre los músculos, sobre la eficiencia del cuerpo y sobre todo lo que tenemos que saber. Y yo sé que ustedes han tenido ganas de hacer más ejercicio porque me lo han pedido. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un full body, ¿no? Así es, completo. Ok. ¿Eso quiere decir que son todos los músculos o qué significa? Todos los músculos, la parte superior, la parte media y la parte baja, trabajándolo para conformar un workout completo. Ok. Esto, nosotros primero vamos a hacer un calentamiento, después vamos a ir como explicando, bueno, yo no, Alfredo va a ir explicando brevemente cada ejercicio, vamos a hacer las repeticiones. La idea es hacer nosotros la ronda completa. Así es. Y que después ustedes la hagan cien mil millones de veces, no, no es cierto. Tres, tres como máximo. Tres, tres como máximo. Pero siempre antes de empezar a entrenar es importante el calentamiento. Calentamiento. Ok, vamos a hacer, te voy a seguir porque no sé qué vamos a hacer. Perfecto. Vamos a hacer una rutina de calentamiento muy básica que consiste en hacer espejo. Ok. Tú vas a hacer lo que yo haga. Lo que tú, lo estoy copiando. Y no sabes en qué momento voy a cambiar. Ok. Muy bien. Correcto, muy bien. Este es un ejercicio básico, todo mundo sabe caminar, pero no todo mundo sabe coordinar, ¿sí? Brazos y piernas. Ok. Ok, quedó uno. Ok, eso es. Contamos como dos segundos, mil uno, mil dos, mil uno, mil dos. Exacto. Ok, ok. Sí, ya necesitas más estabilidad y con ese simple movimiento. Ok, comienzas a acelerar. Y ahora cortito, cortito, cortito. Esto es como súper americano, ¿no? Es una base. Jugador de americano. Así es, así es. Es el jogging. Exacto. Y después viene algo más rápido que es la ametralladora. Aquí es donde se te mueven las pompas y la longuita. Vamos a hacer como tres giros, está haciendo cuarto de flexiones. Ah, ¿ya me estoy yendo? Uno, otra vez, dos, tres, y cuatro. Ah, me gusta. Muy bien. Ahora, levanta tus manos, ¿sí? Flexionas codos y rodillas y regresas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y listo. De ahí, andas derecho a la zona izquierda estirando. Uno, dos. Aquí se siente cómo se estira toda la parte de atrás de las piernas, ¿no? Completo tus isquiotibiales, tus rectores espinales, tu zona media, lumbar y oblicuos también. Eso es. Muy bien. Y listo. Muy bien. Entramos al arte marcial y toma tu defensa. Empieza suave. Sí, sí, sí. Listo. Flexión al frente, en medio y atrás, regreso de parte. Vámonos. Entonces, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno más. Uno, dos, tres. Ok. Derecho, en medio, izquierdo, regreso. ¿Ah? ¿Qué? Ok. Derecho, en medio, izquierdo. Medio, izquierdo, regreso. Ok, listo, sale. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dos. Tres. Cuatro. Regreso. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Con esta base, coloco mis manos, extiendo un poco hacia atrás, mi pierna derecha, izquierda. Y ahora sí, bajo como un push-up. Mi cabeza dirigida, lento y regreso. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y listo. Ocho es suficiente. Regreso poco a poco. Tomo mis tobillos por dentro. Un, dos, tres. Voy a un lado con las dos manos. Un, dos, tres. Cambio. Un, dos, tres. Dos manos al centro. Apoyo mis manos abiertas y empiezo a flexionar lateralmente. Derecho. Izquierdo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Comienzo a juntar. Punta, talón. Punta, talón. Regreso. Exhalo. Y ya terminamos de hacer ejercicio. No, terminamos el calentamiento. Entonces, es importante calentar porque si no te puedes lastimar, básicamente. Entonces, vamos a empezar, coach. Vamos a darle para que no nos tardemos muchísimo. Correcto. ¿Qué es el primer ejercicio? Este, esto todo está diseñado para hacerlo en pareja, pero me imagino que sí se puede hacer como solo. Lo puedes hacer de manera personal, sí. Ok. Y no te cuesta demasiado trabajo. Hay que hacer un listado de los ejercicios y comenzar. Una pausa. Primero, podríamos hacer una serie de 10 repeticiones, terminar el circuito completo y si tienes un poco de energía, aumentar a una segunda serie. Ok. Ahora sí estamos listos, vamos a hacer la serie de verdad. Entonces, agarren si tienen a la mano un mat, agarren agua, es muy importante hidratarse y síganos en este video. Coach, ¿cuál es el primer ejercicio? Sentadillas. Ok. Muy bien. Vamos a hacerlas. Vamos a hacer, ¿cuántas? 30. Perfecto. Vamos a darle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, siguiente ejercicio, puñetazos. ¿De qué se tratan los puñetazos? En la misma posición, dos puntos, cruzas mano derecha, izquierda, bajas y 1, 2, 3, 1. Metamos la velocidad. Y 1, 2, 3, 1, 5, 6, 27, 28, 30, 40, 50. Siguiente ejercicio. bien muy bueno siguiente que tenemos de frente igual lo es de salto vamos a cruzar el pie entonces yo voy para acá exacto y no es mejor hacerlos de frente para que no nos demos un llegue tú y yo o es también un ejercicio coordinador claro coordinación bajas 2 1 sal cuántos 20 no te me vayas ahora tenemos flexiones mejor conocido como push up oye pero si se puede descansar entre ejercicios siento que nos vamos a colapsar si seguimos dando así de que ok entonces manos bien abiertas altura de los hombros extiendo plancha fin de tu espalda recta con tus piernas y bajamos si quieren tocar el pecho al piso se vale si no un poquito antes de lo que uno sí 10 aunque ya nos cansamos y siquiera vamos a la mitad coach ok muy bien el siguiente ejercicio que tenemos que nos marcaste estoy como buena alumna así de que ya me acordé es una plancha ahora sí de frente con un high five no de qué se trata la plancha con el high five vamos a hacer la flexión sí y a la hora de regresar atoramos nuestro abdomen comprimimos para tener el soporte con una mano y hacemos ok entonces obviamente vamos cruzado porque nuestras palmas tienen que coincidir ahora sí que empalmar entonces de este 20 repeticiones perfecto red y vamos ahí 21 abajo con las rodillas 1, 2, ¿está bien? 3, 2, 1, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 20. Oye, ¿qué tan válido es poner las rodillas, coach? Muy bien, sí. Ok. Lo que hay que tener cuidado es no ponerlas debajo de tus rótulas, sino encima de tu cuadriceps. Aquí haga esto. Ok. No, aquí. Porque si no también se te sale la pompa y es ya otro tema. Es aquí y es válido. Ok, entonces ahora vamos con unas cosas que se llaman mountain climbers. Perfecto. ¿De qué se tratan los famosos mountain climbers? Muy bien. Como pueden ver, está sabroso este ejercicio. Fuerte, muy bien. Nos colocamos otra vez en plancha, porque si fuéramos a hacer otros push-ups. Ok. Pero ahora levantamos nuestra rodilla sin que toque la punta y regresamos haciendo push-ups. Ok, se va la rodilla a su respectivo lado. Así es. ¿No? Entonces esto se supone que estamos haciendo 40. ¿Cómo la ves? Vamos a intentarlo. Ok, una, dos, tres. Uno, dos, tres. Veinte. Treinta. 40 Ok, ahora tenemos Ahora tenemos cansancio Ahora tenemos Unos que se llaman Spiderman Que a mí no me quedan enteramente claros Entonces está perfecto que en lo que tú me los explicas Y se los explicas Yo recupero el aire Muy bien El Spiderman Hacemos noción al movimiento Del hombre araña En base de una plancha Entonces hacemos la flexión abajo Y tocamos Libremente la pierna Sin tocar A un codo con su rodilla Ese es Está medio mortal Ok, lo voy a hacer así allá Para no chocar con tu cabeza Listos ¿Cuántos vamos a hacer? Vamos a hacer Veinte Veinte Ok Tú dijiste Dos Yo solo soy tu aprendiz Izquierda o derecha Dos Derecha, ¿no? Derecha Dos Uno Sale ¿Por qué no dijimos diez? Diez Vamos Si puedes Creo que hacer los Spiderman Es más difícil que parir Es recomendable Para no sacrificar la técnica Tomar un descanso Cinco o diez segundos Son suficientes Para aplicar y terminar correctamente Cinco Sigue Diez Nueve Ocho Siete Producción Traigan un ventilador Se siente calor Ahora Los últimos dos Son En el piso Con un mate Entonces explícalo Yo voy por el mate Perfecto Muy bien Las abdominales Que vamos a hacer a continuación Se pueden hacer en pareja O se pueden hacer de manera individual Vamos a mostrarlos ¡Tarán! Muy bien Ok Tenemos estas cosas que se llaman Sit up Fist bump Ok Entonces Entrelacen sus piernas Ok Déjenlo Así o al revés Ok ¿Qué prefieres? ¿Al revés? Así Y así Exacto Entonces Muy bien Estamos yéndonos para atrás Hacen una flexión No tocan la espalda al piso Regreso Y Extienda De estos veinticinco Así es Estira tus manos ¿Cuánto? Apenas vamos seis Sí Quince Quince Faltan diez Coach Vamos Vamos Sí se puede Bien ¡Bien! ¡Listos! Muy bien Entonces, ese estás como trabajando abdomen, pero te estás enganchando con la pierna. Así es. Mucho más estricto que el normal. Haciendo el pequeño giro que involucra también a tus oblicuos. Ok. El siguiente. Ok. El siguiente son los twists rusos, que se conocen como twists rusos, que tampoco no lo sé hacer. Entonces, explícanoslo. ¿Lo hacemos de frente? ¿Lo colocamos allá? Sí. Bien, hacemos una forma de B-Frozen congelado aquí. Tomamos como la pelota imaginaria y mandamos al lado derecho. 20. Vamos a apurarnos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Coach, estuvo bien mortal tu rutina. Definitivamente sí se sintió en el full body. No crean que porque yo no estoy bañada en sudor, no me costó trabajo. Es que yo tengo un temita y nunca sudo. Pero el cansancio en el alma, lo siento. Estoy viendo, Coach, que aunque es en pareja y está divertido hacerlo en pareja, la verdad es que sí lo pueden hacer solo. Claro. ¿No? Como que con pequeñas variaciones. Pon tú que en el fist bump, no sé, te puedes poner con una silla, con algo que tenga peso para que no salgas volando. ¿No? No necesitas mayor producción para poder hacer una buena rutina, como la que acabamos de mostrar. Exacto. Rutina de cuerpo completo, check. Idealmente están haciendo esto tres veces. O sea, ahorita volverían a empezar todo. Sí. Nosotros lo volveríamos a hacer. No crean que no. Estamos frescos. Pero no queremos tampoco que este video sea eterno. Entonces, vuelvan a empezar el video y acompáñennos tres veces a hacerlo. Coach, cuando terminamos un entrenamiento de este tipo, ¿qué tan importante es estirar, refrescar? ¿Qué es lo que podemos hacer? Muy importante. Regresar a la calma, ¿sí? Con una rutina ligera de estiramiento. Ok. Te sigo. Muy bien. Ok. Muy bien. Cruzamos los pies. Alineamos nuestras puntas y nuestros talones. Ajá. Flexiono. Vista al frente. Deja caer tus brazos libre y comienzas ahí a hacer una flexión. Adelanto y regreso mi brano. Eso es. Ahí una flexión. Que extiendan bien ahí. Se siente mucho en la parte de atrás de las piernas y en los glúteos. Así es. Muy bien. Suavecito, ya sin tanto esfuerzo. Cambian. Diez, quince o hasta veinte repeticiones. Depende de la cantidad de trabajo que hayamos realizado. Sí. 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 Un, dos, uno. Diez. Muy bien. Separamos piernas. Muy bien. Desvalo mis palmas hasta mis tobillos. Flexionamos rodillas. Bajamos. Y entran nuestros brazos por detrás. ¿De las piernas? Sí. Ahí está. Muella un poquito. En los dos lados. Tu ingles. Sí. Regresamos. Tengo aquí. Pongo una rodilla. Adelante. Aderezo. Torso. Topo. Y cruz. Pum. Suelta en la espalda. Ok. Regreso. Cambiamos. Un, dos. Un, dos. Muy bien. Regreso ahí. Ah. Juntita. Suave. Suave. Qué buena frieguita nos pusiste. Muy bien. Una pierna atrás. Rápido y furioso. Extiende. Oh. Dos. Arriba. Tu cara arriba. Cambiamos. Regresa tu pie. Poyas. Y arriba. Corva. Extiende bien. Ok. Si esto lo hacemos por la mañana, afianzamos, terminamos metiendo toda nuestra energía en el cuerpo. Absórvela de la tierra y levántate suavecito. Regreso. Levanto suave. Inhalo profundo. Exhalo. Hasta abajo. ¿Qué más? Inhalo. Exhalo. Listo. ¡Uh! Coach. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en otro video. Cambio y fuera. Dejen sus comentarios y esperemos que lo estén haciendo con nosotros. Y cada vez van a ir aguantando más y más y más y más. Y luego van a decir, oigan, estoy haciendo 20 veces toda la secuencia. Yo soy Kalinda. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias, Coach. Bye, bye. Alfredo. Bye. 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 Bye.